Yo crecí escuchando a Ramón Orlando y he ido a muchas fiestas escuchando a Ramón Orlando y pienso que usted tuvo una diversificación musical, no solamente escribiéndole a muchos artistas, que mucha gente todavía hoy no sabe que le deben la carrera, no como el Pachá que dice que le deben su carrera, que la deben a Ramón Orlando de verdad, que le ha hecho su éxito que uno conoce, y dice eso, entonces usted pasó por el merengue, pasó por la balada, el bolero, y aquí por ejemplo cuando lo reconocieron junto con Juan Luis Guerra en ese momento, si la gente tenía la duda, la inquietud, el Magento podía ser más grande a nivel internacional, eso demostró que no era una teoría para mí, porque ya Juan Luis estaba afuera, y si aquí no lo prefirieron, que eso es lo que se estila, dice no, 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 preferimos a Juan Luis, pero no podemos ponerlo por encima de Ramón, porque Ramón también, vamos a hacerlo dos, yo pienso, para mí fue evidente que usted se lo ganó, lo que pasa es que Juan Luis fuera de eso y quería la noticia afuera, vamos a hacerlo juntos porque no podemos quitar a Ramón porque está fuerte, pero queremos meter a Juan Luis, entonces mi pregunta salta es, ¿cómo es que el negocio, la industria permitió que de alguna manera a usted en su carrera, y ahí viene, usted lo mencionó, el problema con Bienvenido, un artista de esa dimensión, que no era de un pegue de una canción, era una gente que producía merengue, te producía balada, te puede hacer una salsa, te puede hacer, óyeme, y entonces lo engavetan, o sea, ¿a qué se debió eso que no hubo forma de que usted pudiera zafarse legalmente para que su carrera fuera, no lo que conocemos ya a nivel musical, sino que el mundo reconozca popularmente el tamaño de la carrera que nosotros sabemos que tiene, que está aquí concebida la República Dominicana? Bueno, quizás la coyuntura fue que Bienvenido tenía un problema con Juan Luis, ya Juan Luis estaba hecho y producía millones de dólares, lo que Bienvenido quería era resolver ese problema, y entonces él inteligentemente pensó, bueno, si yo traigo a Ramón Orlando a mi compañía, es posible que Juan Luis se ponga chivo, y si le metemos todos los recursos a Ramón Orlando, esto es una especulación mía en ese sentido. Buscándole como la explicación. Sí, 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 porque yo fui la víctima de que ellos dos se arreglaran, o sea, cuando yo entré a la compañía, enseguida ellos dos se arreglaron, que le costó a Juan Luis que lo demandara su representante en ese momento, Marisa Casiana, que lo llevó a la corte, y la corte lo condenó a que tenía que hacerle qué sé yo cuántos conciertos y qué sé yo cuántas cosas. ¿Hasta ese punto? Claro, sí, porque él tenía, porque Bienvenido no quería que Juan Luis fuera manejado por Marisa Casiana, yo me encontré con ella recientemente en el homenaje de los años de Sofía en Puerto Rico. Entonces, me tocó a mí ser quien fuera que pagara el precio de que pudieran ellos convertirse en socios, porque lo que pasa es que el contrato original de Juan Luis era de dos mil dólares, del año 1984. Entonces, cuando Juan Luis da ese palo, que vende, según Bienvenido, me dijo con su boca, siete millones de bachata rosa. Me dice que un sello grande, no sé si fue Sony, le ofreció diez millones de dólares por el próximo disco. Y entonces, cuando él habla con Bienvenido y le dice, Bienvenido, ¿qué hacemos ahora con el próximo disco? ¿Cuánto tú me vas a pagar? Dice, Bienvenido, lo que esté en el contrato, mi hijo, mi hijo, contrato. Eh, 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 mira, eh, son cuarenta mil pesos, al cambio dos mil dólares. Y entonces, Juan Luis se puso enemigo de él. Entonces, Bienvenido, él ahora dice que ellos son satánicos, que ellos qué, no me quieren hablar, que ellos qué, mi hijo, yo necesito que tú me ayuden en eso. Eh, eh, vamos, 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 que tú. Entonces, me parece que eso fue lo que sirvió para que ellos dos se arreglaran, pero Bienvenido, yo no le interesaba. ¿Por qué Bienvenido? ¿Por qué no dio release? En vez de engavetarlo. ¿A Juan Luis? ¿A usted? ¿A mí? No, porque Bienvenido no suelta a nadie. Bienvenido no suelta a nadie. Bienvenido no suelta a nadie. En ese tenor tuvo a Rubi, tuvo a Miriam, tuvo a Maridalia, los hermanos Rosario tuvieron que llevarlo a un tribunal y le ganaron un pleito que lo condenaron a trescientos cincuenta mil dólares y más nunca se lo pagó. Y en Puerto Rico, no, 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 Bienvenido no te paga nada. Ah, no, pero usted es horrible ese miedo. No, Bienvenido no te paga nada. Y entonces, yo en realidad, porque Bienvenido tampoco le gustaba como yo cantaba. Bienvenido decía, no, tú no debes cantar, mi hijo no canta. Y a Rafa tampoco, Rafa tampoco, ese muchacho no debe cantar. Esa es una verdad. Entonces, me costó eso que se estancó mi vida durante once años. Entonces yo ahí desaparecí. Y lo que nos perdimos nosotros, porque yo no conozco en la historia musical dominicana, artista muy exitoso, conozco mucho, ¿verdad? Pero que pudiera, por ejemplo, tirarte, porque es muy arriesgado, muy osado, que yo quiero que usted me explique ese proceso. O sea, usted venir y sacar merengue, ¿verdad? Pegarse. Y hacer una producción entera y pegada de merengue. Y otro año dije que veníte y que hace balada, porque si yo fuera Bienvenido, en ese momento yo hubiera estado del lado de Bienvenido. Ramón, ¿pero tú estás loco? ¿Cómo? ¿Tú no me acabas de hacer una producción entera de merengue y todo eso? ¿Qué es lo que va a cantar balada? Bueno, bueno, lo que pasa es que en ese momento, precisamente, yo era el dueño de todas mis cosas. O sea, todo lo que se hizo en Loquete Internacional desde el año 1986 hasta el 1992, yo era el dueño, el productor de todo eso. Yo era el dueño, el disquero era yo y todo eso. Yo hacía lo que yo entendía. Lo que pasa es que antes los grupos tocábamos en vivo lo que queríamos hacer. Si la gente reaccionaba, entonces tú lo grababas. Por eso yo grabo, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Yo veía que la gente se ponía loco cuando yo contaba eso. Entonces él lo convirtió en un disco. Y entonces eso lo grabé y viene el éxito. ¿Me entiendes? O sea, la problemática en lo profundo de esto es que Bienvenido no le interesaba mi carrera como artista. Aunque naturalmente grabamos un disco que se llama Te compró tu novia en su compañía, que es un éxito mundial. Pero a él no le interesaba. Quien Bienvenido le interesó toda la vida. Mira, de que Bienvenido se topó con Juan Luis, se olvidó de Rubi Pérez. Que ahí vinieron los problemas. Porque era que Rubi Pérez era el artista. Bienvenido es con el que él se casa. Cuando era disquero, ya él dejó eso, ya él no le interesa la música. Pero en ese momento era con quien él se casaba. El artista del de antes de Juan Luis era Rubi Pérez. Entonces Juan Luis hablaba con Rubi. Dile, a él que me ayude. Entonces Rubi Pérez hablaba por Juan Luis. Entonces Juan Luis se pega, no por causa de... ¿Rubi Pérez fue que le cabildió que Bienvenido le hiciera caso a Juan Luis? No, no. Al contrario. Rubi Pérez quería que Bienvenido o lo soltara o lo ayudara. Pero en eso sucedió el éxito de Juan Luis, que no viene de mano de Bienvenido. Viene de un empresario llamado Rafael Pina. El papá de Rafi Pina, el que el dueño lo reggaetonero. ¿Y por qué? ¿Porque él fue el que le ayudó con la primera producción? Porque no, porque Rafael Pina hizo un concierto que la gente de Barceló habían querido que era yo que lo hiciera, porque Juan Luis al principio no tenía grupo. El que tocaba para que él cantaba, para cantar a él, los 440, era yo. O sea, ¿era usted con su orquesta? Sí. ¿Que le tocaba a Juan Luis en principio? Sí, yo tocaba y ellos cantaban. Entonces Barceló quería hacer ese concierto que era para magnificar la figura de Maridalia, no tanto la de Juan Luis, porque Juan Luis era un grupo cualquiera. Un grupo más de... Un grupo cualquiera que tocaba, pero no tenía nada, no había atractivo. Y Maridalia estaba... Y Maridalia, que era este, y entonces ellos querían hacer ese... Y entonces Juan Luis se hizo el grupo, porque el muchacho llamado Alemancilla, del grupo Cañaveral, se hizo un grupo y tocaba en vivo, porque Juan Luis antes tocaba con pistas. Si no me tenía a mí, cantaba con pistas. Entonces, cuando él hizo el grupo, Barceló aprovechó y entonces hizo al fin, porque no podía. Mira qué pasa. Barceló me buscaba a mí y me decía, Ramón, yo quiero que tú hagas esto, alto el chabón, si vamos a hacerlo. No, pero queremos que tú seas exclusivo de nosotros. Y yo decía, pero yo no puedo ser exclusivo de ustedes, porque es que yo hablo en contra del alcohol. Yo soy evangélico. Ramón, tú lo que eres un loco. Yo le dije, hagan su concierto que yo toco, porque todos los conciertos los patrocinan ustedes. No, tiene que ser exclusivo. Acuérdate, la Coco Banff era exclusivo de Barceló. Cada vez que terminaba el C, tenía que ser ton, ton, tin, racataca, taquín, con, con. Y yo quería que hiciera eso. Esa era la base para que yo hiciera el concierto con Juan Luis. Cuando Juan Luis construyó su grupo, entonces ellos lo hicieron porque ya no tenían que buscarme a mí. Buscan a Maridal y que resulta, tamaña sorpresa. Ese día se volcó todo el mundo para altos de chabón. Juan Luis en su vida había visto gente nunca. Y se convirtió en un boom ese. Cuando él salió ahí, que vio a toda esa gente por poco y se cae. Esa gente aprovechó Rafael Pina, que lo iba a llevar a Puerto Rico, y trajo muchísimo la gente que tenían TV, revistas, toda esa cosa que hacían en Puerto Rico, de canales, de eso, de farándulas. Entonces le metió cuarto en los bolsillos. Cuando llegaron a Puerto Rico, esa gente dijeron que habían visto los más grandes del mundo, que era el grupo 440. Al ver a todos los chabón y una, ya llevaron a Puerto Rico a Juan Luis y Juan Luis explotó el centro de convenciones. Pero Bienvenido no había aparecido. Bienvenido no sabía nada de eso. O sea, eso estaba ya caminando, 440 estaba formado ahí, que se formó para ese espectáculo y hasta fue a Puerto Rico. ¿Y cómo entra? Bienvenido. Cuando hay ese cándalo tan grande, que dan ese palo, en Puerto Rico, Bienvenido, entonces aparece y le dice Rafael Pina, mi hijo, viste, ese mi hijo, yo lo hice. Ahora vamos con el siguiente plan. Vamos ahora a llevarlo a Bellas Artes. Somos socios. Cuando llegaron a Bellas Artes, ya había sacado a Rafael Pina. Maestro, yo quiero hacer un par de preguntas, pero quería saber algo. Cuando Bienvenido lo engaveta usted en ese periodo de 11 años, pero usted pegó un par de temas. ¿Y cómo lo hizo? ¿De forma independiente? Porque legalmente usted estaba... En el 92... Como el Venado, por ejemplo. El Venado fue un éxito. Sí, en el 93 se pegó tegón por tu novia. Iberoamericano. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que el artista no lo sustenta... El día a día es que sustenta un artista. Tú tienes que estar siempre vigente y haciendo cosas. Si te tranca en un año o dos ya tú te moriste. O sea, te caen todas las cosas. Si tú tienes una vida alta, se te acaban los recursos. Está ahí, si Bienvenido decía, no, no podía grabar, no podía hacer nada. ¿Por qué yo me inventé lo del Venado? Porque yo dije, hay que hacer algo. Entonces, yo lo que hice fue que inventé un nombre. Los Cantantes. Ajá. Pero todo el mundo sabía los cantantes de quién eran. Los Cantantes. Ah, pero los truqueó. O sea, sí, para no tener problemas legales. Y entonces, el tema lo canta el hermano mío. Sí, que fue su hermano que lo pegó, exactamente. Exactamente. Que canta igualito que usted. Sí. Porque yo oí el tema y dije, oh, pero Ramón, oh, pero acá es el maestro cantando esto. Sí, entonces, se pega y eso me ayudó a mí. Pero tú sabes que las cosas suben, bajan y tú estás ahí. Y si tú no consigues recursos, tú tienes que ir perdiéndolo todo. Yo tenía de todo. Además, yo tenía hasta guardianes fijos 24 horas en mi casa. Ay, ay, ay. Y oye lo paradójico, le puso Los Cantantes para bienvenido. Los Cantantes. Ah, yo no canto. Los Cantantes. Como Los Cantantes ahí. Los Cantantes. Yo no cantaba y eso era, entonces, eso me ayudó un poco, pero no sustentaba mi carrera. Sí. Y mucho menos después del exitazo. Exacto. Mantener ese mismo. Exacto. El estatus de vida que yo tenía era alto. Y entonces, yo perdí casa, perdí todo, perdí. Yo me quedé en el piso. Y entonces, gracias al señor, apareció Johnny Montaño en el 2004. Y es muy amigo de Bienvenido. Y entonces habló con él y Iván Inter compró mi contrato en 250 mil dólares. Le dieron ese bienvenido. ¿Qué año, maestro? 2004. En el 2004, 2003, 2004. Y entonces. Antes del equilibrio, eso era como 2003. Más aproximadamente. Sí, sí. Y entonces él, con esos cuartos, me soltó. O sea, todo lo que él me debía a mí, yo fui que tuve que hacerlo a él. Y entonces, yo comencé de nuevo ahí y Dios me ayudaba hasta el día de hoy. Claro. ¿Verdad? Pero si a mí no me trancan en ese tiempo, quizá hubiese sido otra cosa. No, quizá no. La Llorona es suyo. La Llorona es suyo. O sea, Cezapil lo grabó con usted. La Llorona es el inicio de lo que aquí luego se convirtió en lo que hasta el día de hoy. Hoy Gillo Sarante vive de eso. Y es un artista de lo más importante del mundo de la salsa. Cezapil es el papá de la nueva temporada de lo que se llama la salsa dominicana. Sí, exactamente. Cezapil porque comenzamos con esa producción donde está La Llorona. Y después que Cezapil, bueno, apareció El Buenón. Y la gente hizo salsa dominicana y Los Dominicanos. Y después apareció Víctor Wilde con Alex Mato. Usted le hizo más canciones a Cezapil. Claro. No, no, no. Todas las carreras de Cezapil. La otra, la que se pegó muchísimo. ¿Sabes qué duró en los Billboard como tres semanas? Número uno. De música tropical. La salsa de, no La Llorona, fue la otra de Mimo Cezapil. Sí, sí, mire, él tiene Meneando la Cola. La versión de Mimo Cesto. Mañana, mañana. Ah, mañana. Todo eso. No te irás. Esa. Ese suyo también. Sí, sí, sí. Esa No te irás duró tres semanas, número uno. En Billboard, Latinoamérica. Número uno, tres semanas, Pisao. El Cezapil abrió ese camino que hoy quien lo disfruta es Gillo Zarante. Gillo Zarante es un ser pegado en el mundo. Sí, sí, sí. Gillo. Hay gente peleándose para darle 80 mil y 90 mil dólares a Gillo para que cante. ¿Cómo? Sí, sí. Está pegado. Gillo, una cosa fuerte, en Perú, en Venezuela, en todos los lados, en Colombia. Un poder. Sí, sí, sí. Entonces, yo he tenido esa dicha de que a veces señalo gente y le digo, mira, ahí hay un futuro. Por ejemplo, yo, Tulile, tocaba conmigo y un día lo oigo en la guagua con una cosa chistosa. Digo, muchacho, ¿y qué tú estás diciendo eso? Digo, no, yo quiero ser artista también, Ramón. Digo, te voy a grabar un disco. Y Tulile hoy la gente lo conoce. El griego que usted le grabó en 98, por ahí fue, o sea, usted le grabó ese disco donde él se empezó a pegar. 98, 99, ¿verdad? Sí, yo le grabé su primer disco a Tulile. Sí. Está yendo a la maldita. No, pero enumera el retorno de Miriam, que estaba en la chicano. Sí, Miriam estaba muy mal, la tenía bienvenido. Hicieron un disco ahí muy bonito de muchas cosas para acá, hay muchos discos lindos y todo eso. Yo lo dije, esos discos están muy lindos, pero están muy deprimidos. Ah, sí, sí. Yo te voy a hacer un tema. Ponte aquí, ¿qué haces? Que me lo enfrentes una noche y que me lleves a pasar. Yo no soy una loba, no. ¡Pum! Mujer empoderada. Mujer empoderada. No, pero yo lo fuerte. Pero yo lo fuerte. Quiero, quiero estar contigo. ¿Qué vaina es? Y me corrí, Ramón. Se pegó, le hizo eso. Pero ¿y ahora? Después de eso. En el retorno. Bueno, Miriam ha tenido muchos temas importantes, inclusive, tú sabes, la carnada. Gracias a la... Ese fue el que marcó el retorno. Gracias a la brillante... Bueno, no, el tema duro de ella no es mío. El tema duro es una idea de Henry Jiménez. ¿Cuál? Henry Jiménez, cosas de él. Cosas de él, con una adaptación. Henry Jiménez. Pero tiene el mismo concepto de... Bueno, realmente no. O sea, lo que pasa es que son temas que son bien llevados para llamar la atención de la gente, ¿verdad? Pero en esto hay que darle un crédito muy grande a Henry Jiménez. No sé, es un músico tremendo. Él fue el que metió a Miriam en hacer ese tema. Ah, sí, sí. Él lo dijo en una entrevista, que él no solamente la mencionó, sino que la buscó, preparó todo, armó todo, armó el disco, hasta buscó a los inversionistas. Sí. Él fue el Henry Jiménez. O sea, que Henry Jiménez, hay que darle un crédito muy grande. Naturalmente, yo he tenido el privilegio de ser, porque el artista más grande que yo he tenido en las manos para mí se llama Cuco Valoy, mi papá. Oh, sí. Cuco Valoy abrió el apetito del mundo por el arte dominicano. Bueno, nosotros nos metíamos en Colombia y metíamos 15.000 personas, adentro había 15.000 afuera. Lo mismo era en Ecuador, en Perú. Sí, 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 sí. Cuco Valoy ha sido una de las cosas más grandes que ha dado este país. Pero, señores, pero... Los curasoleños, déjame decirte esto para que ustedes sigan. Los curasoleños, que son la gente más sosegana aquí, derrumbaron una puerta. Porque ya estaba lleno. Y dijeron, es que tenemos que entrar. Y derrumbaron la puerta del lugar. Sí. Yo tengo un símil como de... Si Johnny Ventura fue el Elvis de nosotros, Cuco Valoy fue el Bob Dylan. Bueno, Johnny Ventura es el merengue. Pero Cuco Valoy es el hombre que le abrió la puerta internacionalmente a lo que se llama el talento dominicano. No, y lo que dice Maracayo me parece muy cierto. Porque es que cuando el maestro Cuco escribe temas como el Pupi de Quisqueya. Entonces, va al compromiso social. Recuerdo ese alegato. Hasta que no se muera Balaguer, yo no veo república dominicana. Sí, sí. ¿Tú entiendes? Hay que tenerlo blindado. Ese hombre es del poder. Y el tío me le dice, no visito mi tierra. Eso era antes, que había un compromiso. Hasta que ese hombre no se muera. De los músicos, que eso yo no lo veo. Ah, claro. Y eso viene bien de la mano de Cuco Valoy. Y te voy a decir una cosa. Es tan grande el legado de Don Cuco que yo recuerdo, se me rizan los pelos. ¿Cuánto años tiene el maestro Cuco? 94. 87. 87. Óyeme, en los Juegos de Barranquilla 2018, la gente se volvió loca en la apertura, cuando salió ese hombre escena ahí. O sea, Juego Centroamericano de Barranquilla. O sea, la gente se volvió loca. Es una cosa impresionante lo del maestro Cuco Valoy. Pero mire, se hablan de artistas, de los cantantes más completos en República Dominicana. Y yo quiero que usted me compare estos dos. Porque recientemente estuvimos ahí en un karaoke privado, ahí en una fiesta de cumpleaños. Vamos a decirlo, en la casa de Marina Frías, de la querida Marina Frías. Y estaba por ahí. ¿Estaba Rubí? ¿Ruby Pérez? ¿Estaba Rubí Pérez? Sí. ¿No me digas? Estaba Rubí Pérez primero. Yo no había llegado, Maracayo sí lo vio. Ajá. Imagínate qué karaoke, donde estaba Rubí Pérez. No, yo llegué, dije, un karaoke y yo iba a Rubí Pérez. Un karaoke y dije, vamos a cantar. Y yo dije, voy a cantar. Rubí Pérez. ¿Qué se sube después de Rubí Pérez? Rubí Pérez, ya tú sabes. Mira dónde está. ¿Quién comienza? Pero luego vemos ahí a Carlos David. Y Carlos David hizo un paseo por un par de éxitos de él. Y uno se da cuenta y dice, pero tú me estás igualito. Ya yo lo sabía, Maracayo se sorprendió ahí. Sí, pero en el cumpleaños anterior de Marina, él interpretó temas de Germán de la Fuente, de los ángeles negros, que ya eso es mucho decir. Entonces, yo le quiero preguntar, en el pico, digamos, del talento de este hombre, ¿él es tan bueno o es mejor que Alex Bueno? Porque recordemos que él formó parte de su orquesta. Sí. Vamos a ver. Sí. No, 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 no. Mira, lo que pasa es que Alex es el favorito de todos nosotros. Y Alex es quien tiene el privilegio de que ese sonido que se hizo de la revolución fue él quien lo encabeza. Ambos son unos cantantes de primera. Pero Alex es quien tiene la... Richard. Ellos y Alex, eso es una cosa increíble lo de Alex. Entonces, la pegada y al ser tan dinámico que puede cantar cualquier otro ritmo y la gente le dice que sí. Porque tú oyes a Alex cantando una bachata y es una maravilla y lo oyes cantando un bolero. ¡Desapare! Tú oyes un bolerista, de verdad. Cuando yo le hice ese tema, tú oyes un bolerista, de verdad. Entonces, Alex ha tenido esa gracia. Inclusive, ese es el favorito de todos nosotros. Cuando nosotros decimos, el cantante, ¿cuál es? Todo el mundo dice, Alejandro. Entonces, naturalmente, que a Carlos David yo le produje la mayoría de sus temas también. Y es un muchacho de una pegada y es un cantante de primera también. O sea, las comparaciones no cuadran en el ambiente de nosotros, no cuadran. Porque es que son colores diferentes, pero son cantantes de primera casi todos. Y entonces hay cantantes, por ejemplo, que son merengueros reales como Joseito, como mi papá, como Johnny Ventura, como Vinicio Franco, como Frank Cruz, como Maccabee. Y todo eso, que son colores también. Son unos merengueros de primera. Entonces, a mí no me es muy cómodo que me digan, ¿quién es el mejor? Ahora, definitivamente, el mejor cantante que ha tenido el merengue es Fernandito Villalona. ¿Cómo? ¿Cómo así? Sí, sí, sí. ¿Intérprete o... Sí, señor. ¿Intérprete? ¿Intérprete? ¿Pero a nivel de voz todo? Sí, señor. ¿A nivel de voz es...? Sí, sí, sí. ¿Cómo carta Fernandito Villalona? Explíqueme eso, maestro. Más que el torito. ¿Cómo que...? Te estoy diciendo, óyeme bien, que Fernandito Villalona es el mejor cantante e intérprete que ha tenido el merengue dominicano. O sea, que más allá del carisma, más allá de... No, eso, después tú le sumas eso. No, sumas eso, ¿no? Tú le sumas eso y entonces arrolla con todo. Y la voz, pero la voz más alta, no es... No. Vamos a ver. Nadie canta más alto que Rubi Pérez y nadie tiene la voz más potente y más fuerte que existe en este país es la de Rubi. Inclusive, la voz de nosotros, de muchos de nosotros, han bajado en su potencialidad y todo eso. Rubi está igualito. Y Rubi ahora es que está cantando mejor que todos los años. Entonces, hay gente como Mili Quesada, como Miriam, esos son unos cantantes tremendos. Y Sergio Vargas, es una cosa... Y la leyenda del Zafiro. El Zafiro, el mejor cantante que tiene el merengue es el Zafiro, decía Papi Lafontaine. El Zafiro, eso es un cantante tremendo. Eso es que Dios se ha burlado en este país. Y un tipo cantando merengue que se llama Juan Luis Guerra. Eso es una cosa terrible. Juan Luis Guerra. Sí, señor. Artista. No, como... El maestro lo mide artísticamente, no solamente como intérprete. O sea, nosotros tenemos aquí tantos talentos, tantísimos talentos que tú no lo puedes contar. Por ahí anda un muchacho que se llama Pablito. Y un tipo que se llama Marami Camilo, que te canta, oye bien, un tema jocoso, que se oye con toda la gracia del mundo y después te canta un tema romántico, como Susana. Como Susana. Por ejemplo, yo... Wilkin, váyase a Cotaco. Yo puedo cantarte bien un tema de índole romántico, lo que ya llamo una balada con tambora, ¿verdad? Y me dicen bien, pero yo no puedo cantar un tema de esos jocosos que canta Cuco Baloy. No, no me sale. Por ejemplo, Ale Bueno no puede hacer eso que hace Arami Camilo. ¿Tú sabes quién es un duro en eso? Josie Esteban. Exacto. Eso le iba a decir Josie Esteban. Josie Esteban te canta. Y te canta cosas que tú lo oyes que son jocosas. Y tú lo oyes, la mujer de Antonio, sí, salió con Perú, ajá, la mujer de Antonio, sí. Y después te dice, el hombre busco una mujer. Y tú dices, ¿y cómo puede hacer eso? Yo no puedo hacer eso. Entonces, aquí hay una maravilla. Dios, voy a hablar, no sé por qué si Dios nos dio tantas cosas, nosotros queremos negarnos. Yo peleé con Malón Osuna y le dije, tú lo quieres un antipatriota. Porque dice, ¿qué merengue? Yo sigo con mi gallareta en el mismo tiempo, ¿por qué no podemos darle una emisora? Yo le digo al Estado, Estado, coja una, usted tiene cuatro estaciones, coja dos de esas y póngala día y noche, merengue y bachata. O sea, ¿y por qué no se puede hacer? ¿Cuál es el problema? Yo pregunto. Manolo dice que el merengue ya murió. No dice, ¿qué merengue? Eso no es negocio. O sea, solamente por vergüenza. No, no, no. Nosotros, no es un orgullo para mí que aunque el merengue no le gustara a nadie, dijéramos, esta es la música de la República Dominicana, como decía Jenny Ventura. Dice, el merengue no es una música de la República Dominicana. Dice, no, es la música de la República Dominicana. No es para mí orgullo que unas naciones dijeron de qué, lo elevamos a categoría de patrimonio universal, el merengue. Y entonces nosotros tendríamos vergüenza de tocar, es una vergüenza que estuviéramos tocando 24 horas al día merengue. Sería una vergüenza, Maracayo. Para mí es inconcebible que en las escuelas públicas no se dé música exclusivamente para que los niños aprendan a tocar merengue. De ahí para adelante, usted tiene que diversificarse y tocar rock, bueno, pero aprendan música tocando merengue, que sea la música de este país. Yo voy a instalar a eso en las escuelas, yo promulgar a eso. Ojalá y pase algo, porque en México desde que tú entres ranchera, y esto es su cosa, todos sus ritmos que ellos tienen, aunque hayan otros. Yo quería preguntarle, no quiero dejar de tocarlo. El tema de entre tantos artistas que han pasado por su mano, de Diómedes. Sí. Diómedes del grupo mío, que es uno de los artistas que a mí me gustó el merengue. Y yo siento que Diómedes, a través de los años, no sé por qué siento yo que ha sido subestimado, subestimada su incursión en el merengue. Pero él se mantiene, se ha mantenido en el gusto popular. Yo he visto, vive haciendo fiestas, vive haciendo discos. ¿Qué fue lo que pasó con Diómedes? Que yo sé que él entró como corista, luego cantó algunas canciones, pero no siguió, no fue como vocalista en su orqueta, o fue que él decidió sacar su propia orqueta rápido, solo. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, lo que pasa es que él y Luisín Martín son muy amigos. Entonces, Diómedes quería hacer su cosa y Luisín lo apoyó. Y yo lo veo bien. O sea... ¿Pero es que usted piensa ver como cantante? No, pero imagínate, yo iba a cantar Bomba Carambumba y se lo di a él cuando entró a la orqueta. Y la pegó. Sí, se pegó. ¿Eh? Pasándome en una isla allí una chica... Y lo pegó. Me dijiste que era mi locura, tuvo la culpa. Todo lo que yo le di lo pegó. Entonces, pero él quería, tenía sus aspiraciones y yo la veo muy bien. Inclusive, yo fui quien le hice su primer disco. ¿El primero de él? Esto se encendió, esto se encendió. Yo soy el productor de ese disco. Yo soy enfermo con Dios. El mismo donde está, yo tengo mi no sé qué y tengo mi, yo que es una versión de... Todo eso lo hice yo, yo soy el productor de todo eso. Y si el maestro hubiese nacido en otro país, ¿qué hubiese sido el merengue? No jodemos. Así ya, jodido, jodido. Por eso yo digo que le debemos la mitad de la producción musical de la historia del merengue, que se la debemos, yo entiendo que a Ramón, porque si no la interpretó y la cantó él, se la puso a otro y hizo un éxito. Recuerdo también lo de Rubí Pérez, de Perro Ajeno. Bueno, yo le he dicho, de su tema más importante, yo le hice Volveré. Volveré también. Que le hice la música, ¿verdad? La regla de Volveré. Y después le hice Perro Ajeno. O sea que Rubí es un cantante y Rubí tiene, como él canta alto, las mujeres se aprenden fácil las canciones de él. No, porque hay una historia que recoge como que Rubí no creía en la canción de Perro Ajeno. No sé, fue que si él... No, no, bueno, lo que pasa es que nosotros... Yo le dije, Rubio, pero mira, queremos hacer esto. Y cuando lo llegué, dije... ¡Pajarón! ¡Esa es la que yo voy a cantar! Sí, y gracias a Dios, ¿verdad? Participó y ha tenido ese exitazo. Pero Rubí es una de las maravillas grandes. Este país, ¿por qué no nos apoyamos entre nosotros? Ahí nos diferenciamos de los boricuas. Los boricuas tienen 80 años siendo los primeros competidores en el mundo de la música latina. Los boricuas. Pero que los boricuas, entre ellos, se ayudan. Y tratan de impulsar sus cosas entre ellos. Pero nosotros aquí somos raros. ¿Cómo que somos dueños de una música que se llama... A ver, hay una cosa que se llama bachata. Y nos digregamos. No, y no la tocamos. Y no la tocamos. Da vergüenza que en este país lleguen los... Eso, los que hicieron eso de que le baja categoría de que es material y... Bueno, yo quiero oír la música que yo impulsé en material. ¿Dónde estás? No. Acá hay 12 emisoras de reggaetón y de dembo. 12. Hay dos. Estoy hablando exclusivo. Exclusivo. Dos que son de salsa exclusiva. La de Santiago. Mi hermano, Carlos José Rosario. Fuego 90 y... Exacto. Y caliente. Y caliente. Exclusiva. Emisoras de balada. Hay como tres. Entre ellas está Dico 106. Está Primero FM. Está 90.1. Exclusivo. Música en inglés. Hay como dos o tres también. Y tú dices... ¿Cuál es la exclusiva de merengue? No hay. Está fuerte eso. ¿Eh? No hay. Hay un complejo de guacanagarix y una mentalidad solamente de mercado. Y el arte no puede ser mercado nada más. Maestro, yo quiero mencionar por lo menos dos instrumentistas importantes. Porque uno siempre habla, ¿no? Usted, usted el compositor y eso. Pero también yo creo que es justo hablar de dos figuras que para mí son impresionantes. De hecho, hay un vídeo por ahí que yo vi de usted dirigiéndolo en el estudio. Que fue para mí un trompetista imprescindible. Fermín. Fermín de la Cruz, ¿verdad? Sí. Fermín Cruz. O de la Cruz. Fermín Cruz. Fermín Cruz. Y el legendario Tabito Vásquez. Que de Tabito Vásquez, mi primera memoria es el álbum de Luis Díaz. Luis Díaz Merengue. Donde él hace un solo impresionante de saxofón. No recuerdo ahora si es del trago de lo muerto o de Elena. Creo que se llama Elena el tema. Que es una cosa impresionante. Que yo digo, diablo, pero para nosotros... ¿Es el Charlie Parker, la maestro? Sí. Entonces, háblenme de instrumentistas legendarios aquí en República Dominicana. Es una historia que Pacheco reunió a todos los yacistas más importantes en aquellos años para ir a ver a Tabito. Porque ellos decían, ¿cómo es que Tabito? Y ese hombre, ¿cómo es que ese hombre tiene esa destreza para tocar saxofón? Increíble. Es parecido, lo comparaban con las ejecuciones de Charlie Parker y todo eso. El símbolo del saxofonista dominicano es Tabito Vásquez. Tabito Vásquez es una maravilla de músicos que Dios nos dio. Y queremos agradecerle al Señor que lo parió en esta tierra. Pero realmente lo de Tabito es una cosa fuera de serie. Es el saxofonista por excelencia de todo. Claro, en el desarrollo y la pegada de hermosear nuestro arte, quien representa eso es Cripín Fernández. Cripín Fernández, Dios mío. Nada de lo que yo hice. Gran persona. Oye, bien, si yo no hubiese tenido a Cripín Fernández, no pasa. Tres personas. Caki, Ruiz, Joe Nicolás y Cripín Fernández. Y el profesor Joe Nicolás. No, eso es una cosa que agradecemos al Señor por la vida de ellos. Pero lo de Tabito Vásquez es una cosa muy aparte. Maestro, quiero preguntarle la posición de Omega en la historia del merengue. ¿Qué posición usted le da y la importancia que le da? ¿Y qué consideración tiene usted de Rita Indiana? Bueno, lo de Rita Indiana no lo conozco mucho, en honor a la verdad. Porque ella apareció y me pareció que fue muy breve su aparición. Y ella lo decidió así. Sí, fue muy breve. Vino y trajo su aporte y parecía que, pero de repente como que se aparta. Pero Omega, Omega es un artista que tiene su originalidad. Porque lo importante de Omega es que es un tipo original haciendo sus cosas. Y es un tipo que canta bien sus cosas. Porque la gente cree que Omega canta mal. No, Omega canta muy bien sus cosas. Lo que pasa es que él es un barítono. Y entonces tú lo oyes extraño, pero Omega canta su cosa afinado. Y barítono. No, barítono. Y afinado, eso es verdad. Sí. El mismo lo ha dicho, él sabe lo que está haciendo. Sí. O sea, y un tipo con ideas para revolucionar el campo donde entró. Porque él ha agarrado y ha hecho fusión con las cosas que tienen que ver con los urbanos. Una cuestión, inclusive también como persona, se ha dado esa cuestión de que se parece a los muchachos de los urbanos. ¿Se puede una comparación entre el impacto que tuvo la Cocoban en esa diferenciación y en el momento en que llegaron con lo que hizo Omega? No, porque la Cocoban. ¿Se puede que la Cocoban era como merengue para tíguera? No, la Cocoban es el fenómeno más grande que tenemos a nivel de hacer merengue con gracia, con jocosidad. Ese ponche y familia, yo lo veo porque él y yo siempre estamos juntos. Y yo le digo, ¿a quién fue que tú saliste con todas esas cosas? Esa es su personalidad. El inquinito, sí, pero principalmente pochi, tú sabes. Entonces, pero lo de Cocoban, Cocoban ha sido el fenómeno más grande que ha tenido el merengue a nivel de popularidad. Oye bien, que comenzó en los barrios y se metió en la élite. Óyeme, Maracayo. O sea, que la Cocoban era de qué? Pues no, en la élite. Entonces, la Cocoban es un fenómeno. Un fenómeno que entonces fue una escuela de la cual al irse saliendo los derivados, los derivados, pa, salió Omega. Porque Omega es de ese tiempo donde salen unos muchachos que se llama Moreno Negrón y todo eso. Exactamente, exacto. Él es de ahí. Sí, sí, y entonces ese concepto de ese tipo de agrupaciones a quien mejor le ha ido a Omega y tiene su legado. No es tan fuerte como lo de la Cocoban. Porque de la Cocoban ellos son, todos esos grupos que salieron, todos estos son un derivado, son hijos de la Cocoban. Se puede decir que Omega fue el último merenguero, sí, y que después él vino la de equilibrio. Sí, se pudiera decir que Omega, no vamos a hablar de Manny Cruz, que está muy bien, que gracias a Dios lo tenemos. No vamos a hablar de Rafael y no vamos a hablar de esos muchachos que están ahí, están haciendo Silvio Mora, haciendo lo posible por salir, ¿verdad? Estefanny, contarse todo eso. Pero estamos hablando de que Omega sí ha tenido una pegada. Yo te digo que cuando nadie pensaba cobrar 50 mil dólares en Nueva York por una presentación, estoy hablando. A mí venían gente que me dicen, maestro, si usted me consigue Omega, dígale que yo le doy 50 mil dólares para que venga acá hasta aquí. Cuando todo el mundo costaba 5, 7 y 8. Omega ha sido un fenómeno real, un fenómeno de la juventud fuerte. Es más, el nieto mío me decía, papá, papá, el artista mío es Omega, Omega, Omega. Sí, 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 sí. O sea que sí, Omega tiene su mérito y tiene su aporte en cuanto a eso. Maestro Ramón Orlando ha estado con nosotros. Tiene que haber tercera parte, tiene que haber cuarta parte. Tiene que haber una saga, una saga del maestro Ramón Orlando aquí en La Quinta Pata. Gracias totales. Aleluya.